Primera manifestación de los locatarios del mercado Lázaro Cárdenas del Río en Chetumal en contra de lo que llaman artimañas del Ayuntamiento Capitalino, presidido por Yenzuni Martínez Hernández, quien pretende hacerles firmar un contrato como arrendatarios, despojándolos de sus derechos como concesionarios. Confiamos en que Yenzuni, ustedes saben que Yenzuni, la presidenta actual, estuvo de síndica, no desconoce los problemas que hemos venido arrastrando. Tomando posesión ella, nosotros nos acercamos inmediatamente, buscando un acercamiento, buscando mejores soluciones a buenos términos, ni les iba a nosotros ni les iba al Ayuntamiento. Siempre lo que hemos buscado es que haya una negociación en ambas partes, a beneficio de ambas partes. Estuvimos buscando audiencia con la presidenta, jamás se nos dio. Con el secretario, por igual, jamás se nos dio. Nos cansamos buscando esas audiencias. Platicábamos, en ocasiones platicábamos con el regidor, que es el encargado, el regidor presidente de la comisión de mercados, que es el que le corresponde a los mercados. Y supuestamente en esos momentos estaba dispuesto de buscar esas soluciones, platicar con la presidenta, con el secretario, pero nunca se dio, nunca se dio nada. Laurencio Soancas, de Cuaucis, secretario de conflictos en la Unión del Mercado Lázaro Cárdenas del Río, recordó que estos conflictos con los contratos de concesión los arrastran desde la administración pasada de Otoniel Segovia Martínez, quien los bloqueó del sistema para no pagar derecho de piso y generar la acumulación de la deuda. Nos sentamos tres veces en Cabildo, imagínense, Cabildo, con los regidores y todo, y a todos los que les corresponde. Tuvimos pláticas y todo, o sea, como decimos nosotros, nos daban a tole con el dedo. Tres veces estuvimos en Cabildo, con el tesorero, si es poco como cinco veces. Entonces, un día salimos ya contentos, supuestamente ya habíamos quedado en un acuerdo, como lo que nosotros siempre hemos buscado, es que persista nuestro contrato o la concesión, como hemos tenido siempre. Y los incrementos, eso no es el problema, porque ya habíamos quedado, el tesorero ya lo estipuló, El problema es el fondo, si nos quieren cobrar como renta, nosotros no somos arrendatarios, nosotros somos concesionarios. A ocho meses de haber tomado la administración, Jensuni Martínez accedió a sostener una reunión con los locatarios dispuestos a realizar una mega marcha, pero al momento de firmar los documentos de concesión, no se respetan los acuerdos. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.